A Tati Piñeiro la violaron, la torturaron y la degollaron. El sospechoso apareció muerto en su celda. El crimen sigue impune. A Miriam Valiente la mataron cuando se resistió a ser violada. Tenía 13 años. A Mariela García la mataron de un escopetazo. Su marido policía la asesinó justo cuando lo estaba denunciando por violencia en una comisaría. Todos estos asesinatos ocurrieron en misiones. Aquí en 2012 fueron asesinadas 12 mujeres y niñas. La policía y la justicia no hicieron mucho para frenar la escalada. Son las mujeres las que tratan de ayudarse entre ellas. Aquí en Posadas, este grupo que logró salir del infierno, le ofrece su ayuda a las que todavía conviven con la violencia. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La chica de Progen. Sí. ¿Y ustedes saben de qué se trata? Porque muchas de ustedes también fueron víctimas de violencia. Sí. ¿Vos en tu caso? En mi caso, sí. Física y verbal. Cuesta entender que es un círculo, que uno va a dar muchas veces vuelta al mismo círculo y cuesta conseguir acompañamiento. Eso es necesario porque la víctima se siente inferior, descalificada. Son muchos años de violencia. Nos hace difícil el salir adelante. La parte económica, la sociedad misma, porque es una cultura machista donde la mujer que querés decidir, decidir separarte. ¿Por qué? Porque seguro que tenés otro. No pueden entender que te cansaste de que te traten como una basura, que te descalifiquen día a día. En el círculo de la violencia de género, lo primero que una mujer pierde es su autoestima. Por eso, la labor concientizadora empieza con la charla, el volanteo y el contacto directo. Es así el trabajo, ¿no? Va la promotora y pasa por el barrio y se engancha hablando con las vecinas. Sí, este sector se ocupa más ella porque ella fue vecina del barrio, conoce a cada uno, porque la víctima necesita tener una cierta confianza. No es fácil, porque lo primero que uno siente es que te estás metiendo. La sociedad te condena, ¿a qué te estás metiendo? El problema de pareja, de adobo, ¿por qué te metes? Vos tenés que estar ahí haciéndole tomar conciencia a la mujer. Cuando ella por ahí viene un día y te dice, la ves con el ojo negro y se anima a contarte, te das cuenta que esa mujer se animó a contarle su problema, que cree que no lo sabe nadie, lo sabe todo el mundo, pero ellas creen que no, se abren con voz y te piden ayuda. Nosotros necesitamos estar ahí para el día que ella decide hacer la denuncia. Para estas mujeres, hablar de violencia es revivir un infierno que creían sepultado. Pero además, meterse en medio del drama de otras es también un trabajo de riesgo. ¿Vas a ir a la casa donde está el victimario? Claro, pero nos encontramos con el agresor y nos encontramos con una familia del agresor, donde así como agrede a su mujer, también nos pueden agredir a nosotros. ¡Claudia! Van casa por casa y cuando en alguna encuentran a una mujer golpeada, allí intervienen. ¡Claudia! Se acercan, le escuchan, le dan su ayuda. Yo tuve un marido que me pegaba, así, desde que le tuve a mi mellizo, todos, me pegaba a mí, a los chicos, tuve muy mal con mi marido, y bueno, después me separé de él, volví de vuelta, pero ahora estoy sola. Siempre hay que estar cerca y sin cansarse, porque también entendemos que la víctima puede volver muchas veces. Es el círculo. Va a creer que ella va a poder, que no necesita, después pasa un tiempo, se da cuenta que lo quiere, él le pide perdón, le promete todo lo que nunca le cumplió y vuelve, hasta que alguna vez esa mujer decide, bueno, decir basta, romper el círculo. Y es ahí donde más que nunca tenemos que estar. ¿Te pegaba cuando estabas embarazada? Eh, también. ¿Con la panza grande? Sí, bueno, cuando yo estaba de ocho meses que casi perdí mi bebé por los golpes, por los golpes. Y era de cosas locas, me decí porque era enfermo, hasta ahora enfermo porque no cambia una persona así, eso no cambia. La violencia no es una enfermedad, la violencia es una conducta aprendida, ¿viste? Como vos decís, él salió ya así de la casa, entonces, o sea, él lo aprendió y eso es difícil de dejar, porque algo que vos aprendés nunca te olvidás. Las formas de ejercicio de poder se aprenden desde la infancia, dentro de la familia y en la sociedad misma. Como que el hijo copia al padre. Claro. Y el padre copia de algún modo a los poderosos. Hay como cadenas de abuso y en donde el eslabón más débil son las mujeres y las niñas. Yo pasé por una situación que creo que a ninguna mujer le gustaría pasar. El abuso de mi nena más grande es un trauma para toda la familia, tanto los menores como a mí misma. Yo nunca he sabido que él era, que la abusaba a ella. Ella tenía mucho temor de contar, porque era amenazada de muerte, amenazada que iba a matar a todos nosotros. Ella nunca me contó. Es feo cuando el hombre te golpea, el hombre abusa, sexual, vocal, de toda manera. Es horrible. Tenía mucho miedo de él, mucho miedo de él. ¿Tienes miedo de que te mate? De que, o sea, que él mate a mis hijos o que pensaba que él nunca iba a ir preso definitivamente como él fue ahora. Yo tenía miedo de que él vaya tres, cuatro días y salga y nos mate a todos. Igual que ahora mismo, yo vivo temorizada de que él salga y él venga y quiera vengarse de lo que él está pasando allá y que se vengue de nosotros. Tengo mucho miedo. Lo que ocurre es que las mujeres no tienen salida. No hay suficientes refugios, no hay salidas laborales para las mujeres que han sufrido violencia. Yo creo que pasa básicamente por una cuestión de mentalidad patriarcal en donde la mujer, sobre todo si es pobre, es absolutamente despreciada. Y lo que le ocurre a esa mujer no tiene ninguna importancia para el Estado. Esto es violencia. ¡Estúpida! Quédate a cuidar a tus hijos. Esto es violencia. No poder decidir cuántos hijos querés tener. Y esto también es violencia. Vos sos mi mujer y me merezco que vos agarre y te acueste conmigo. Violencia verbal, violencia sexual, violencia económica. Mañana en diarios de Motoneta vamos a entender estas otras formas de violencia. Y vas a ver de qué manera las mujeres del Progen trabajan para concientizar a las víctimas. Las lágrimas caían tras un empujón y el primer puñetazo. Te conformas con un perdón y un simple abrazo. No quieres darle importancia porque no quieres perder.